Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El Centro de Operaciones de Emergencias COE emitió una alerta metrológica para ocho provincias del territorio nacional debido a los fuertes aguaceros que se han registrado en diversas localidades después del mediodía del domingo. Las provincias en alerta verde son San Juan, Monseñor Noel, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monte Plata, El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y Alto Mayor. De acuerdo con el informe de la Oficina Nacional de Metrología UNAMED, se observan lluvias y tronadas sobre el mar Caribe. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.